hola bienvenidos para el proyecto de hoy vamos a hacer este hermoso adorno que simplemente materiales super facilísimos de encontrar como por ejemplo esta esta espuma flex que son esta y yo no sé cómo lo digan en su país pero esto vienen por ejemplo cuando se compra un televisor que lo vienen para que esto no se mueva miren aquí yo ya le a este bloque yo le puse pasta para tapar los huecos de las paredes que es lo que también vamos a necesitar es muy muy fácil el proyecto miren en esta y se van a dar cuenta que hay muchas veces se necesita un cortador especial cuando se necesita hacer figuras con este espuma flex se necesita hacer un cortador muy especial que se utiliza con electricidad pero cuando son cortes rectos es muy facilito muy muy fácil y hay que hacerlo con un estilete nuevo tiene que estar muy muy bien afilado aquí lo único que yo estoy haciendo voy a utilizar un stencil más o menos estoy viendo el tamaño del stencil porque lo quiero sacar es un cuadrado de esta planchita que tengo y le voy a medir con mi con mi regla que lo ven lo que están ustedes viendo aquí lo que yo quiero es que se den cuenta que la espuma flex si se la puede cortar con un cuchillo y les va a quedar bien cortada o con un estilete pero que tiene que ser muy muy bien afilado mucho mejor que sea nuevo porque de lo contrario también hay unas maquinitas con las que también se las recorta pero yo no las tengo entonces miren aquí ya le hice más o menos un 16 y le voy a utilizar el estilete y van a darse cuenta que es muy fácil hacerlo pero recuerden lo que yo les digo el estilete tiene que ser nuevo tiene que estar súper súper afilado miren así más o menos seguimos la línea y le cortamos porque tiene que ser nuevo porque de esta manera mire les va a quedar perfecto no les va a quedar como que se rompe como que se va saliendo las bolitas no así que recuerden es muy importante utilizar el estilete muy afilado ahora con esta pasta de pared que yo la tengo aquí que ya la venden lista pero si ustedes no la tienen compren la pasta de pared y háganla y ponganle agua le ponen pegamento y listo le voy a cubrir completamente este como bloque citó que tengo de espuma flex y lo voy a dejar secar este rosado porque así yo me doy cuenta donde no lo estoy poniendo y se quedan donde se va a quedar sin sin poner la pasta miren este ya está seco yo ya lo había hecho anteriormente y queda perfectamente queda perfectamente cubierto y asimila como que fuera una una piedra nada más eso es lo que vamos a hacer vamos a cubrir completamente este bloque citó y tratemos de hacerlo es bonito aunque después van a necesitar una lija muy finita para lijarlo para que quede un poquito más este no quede demasiado con muchas este imperfecciones ya ahora lo voy a hacer el cuadrado que bien que le cortamos de igual manera le voy a cubrir completamente si lo pueden hacerlo dos o tres veces está perfecto eso es de acuerdo como ustedes quieran que se vea este este efecto piedra muy bien miren aquí ya está seco completamente seco bien que cambio el color aquí tengo unos pinchos unos pinchos que se utiliza para hacer para poner la carne y le vamos a mandar más o menos a poner en aquí en el medio para que ustedes vean y ahora lo que voy a hacer es este también ya lo dejé secar y está completamente duro y lo vamos a poner como en el medio si ahora lo que voy a hacer es voy a utilizar el stencil voy a utilizar este stencil de esta mandala y nuevamente le voy a utilizar la pasta de pared si ustedes no tienen pasta de pared lo pueden utilizar y eso yo tengo aquí en el canal les voy a poner en la parte de arriba en las cartitas les voy a poner la la receta del queso si es que no lo tienen que es muy facilito de hacer ingredientes muy fáciles que lo pueden tener en su cocina y aquí lo que yo estoy haciendo es estoy haciendo el stencil para que me quede en la figura de la mandala luego de hacer esto lo voy a dejar secar completamente y luego le vamos a dar el terminado a piedra que queremos darle recuerden que también vamos a necesitar es súper súper importante vamos a necesitar este betún de judea un trapito vamos a hacer una lija muy 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 finita y nada más si ustedes recuerden que yo siempre les doy ideas para que ustedes lo hagan pueden utilizar otros colores otros colores otros diseños y no se olviden de suscribirse al canal de menú like de menú me gusta y compartan el vídeo miren aquí ya está completamente seco y lo que yo voy a hacer lo primero que voy a hacer es voy a pintarlo con esta pintura que es una pintura la tiza recuerden que a mí me gusta mucho esta pintura porque es muy muy cubritiva y no necesito muchas veces darle dos manos porque con una sola queda perfectamente es muy importante que para utilizar el betún de judea o sea una pátina que ustedes la quieran dar es muy importante darle una una base de pintura antes porque si la van a poner directamente en lo que pusimos la pasta de pared no les va a correr el betún de judea no les va a correr la pátina y les se les va a hacer un pegoste horrible aquí yo estoy utilizando esta este esta pátina que es parecido al betún de judea que simplemente le pongo completamente donde yo lo quiero donde yo lo quiero pintar y luego con un trapito le voy retirando esto me da me va a dar luego al final una sensación de que es una piedra y que lo estamos haciendo miren aquí con un trapito si lo pueden hacer es un poquito húmedo lo vamos retirando esto de retirarlos de acuerdo a lo que ustedes quieren si no quieren que sea muy fuerte lo retiran mucho 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 y de lo contrario pues simplemente lo van a dejar así y listo de acuerdo al al tono a la tonalidad que ustedes quieran darle a esta piedra entonces luego de hacer esto lo vamos a hacer deben tener mucho cuidado debe estar muy muy seca porque esto se sale se sale la si no está muy seca con esto que es un poquito como como miren se salió entonces es muy muy importante dejarlo secar yo lo dejé secar este definitivamente como una hora nada más pero es muy importante que lo dejen secar súper súper bien para que luego no se les vaya como a descascarar ven así y así lo voy a dar por todo este bloquecito que ya hicimos y de igual manera lo vamos a hacer en el bloquecito que donde pusimos el stencil de la mandala que en este momento se está secando lo voy a ir limpiando lo voy a ir limpiando perfectamente de acuerdo como a la tonalidad que yo le quiero dar ahora miren aquí le estoy pintando de igual manera ven en lo que me pasó en la parte de la esquina yo le no me acordé que no le había pintado anteriormente y le quise poner la pátina y se me quedó horrible se me quedó como un pegoste así que me recordé y la tuve que pasar la pintura a la tiza le pase completamente la deje secar y ahora lo que estoy haciendo estoy poniendo esta pátina color marrón lo que estoy haciendo lo estoy poniendo muy muy suavecito tratando de introducirle por todas las partes de la del diseño de la mandala y luego de esto como el tapito como les dije puede ser un pañito puede ser un papel toalla un poquitín un poquitín húmedo lo vamos retirando recuerden esta pátina es al agua no es betún de judea pero yo les dije al principio que la betún de judea no es una pátina al agua que por eso es que les digo que debe ser el tapito un poquitín húmedo porque lo vamos de esta manera retirando yo no lo estoy haciendo muy suavecito porque si lo hago duro como les decía tengo que dejarlo secar más tiempo yo no le dije secar mucho mucho tiempo y a veces se me como que se me descascara entonces es muy importante dejarlo secar aquí ya le estoy retirando más o menos le voy retirando el le voy retirando en la pátina y ahora le voy a hacer la otra parte la otra parte de la de la mandala este es un terminado como que fuera una piedra simplemente como que le estamos luego sacando y como que se está quedando el diseño de la piedra si quieren al final lo podemos poner una pátina metálica si ustedes quieren y de lo contrario así queda perfecto y queda muy muy bonito y pueden este combinar diferentes tipos de decoraciones con este con esta este con este adorno que yo he visto en muchas partes y me gusta muchísimo y estoy seguro que a ustedes les va a encantar también miren aquí lo estamos haciendo lo mismo que hice le estoy retirando tratando de meterle por los por las para las partes del diseño no lo estoy poniendo demasiado porque no quiero que sea demasiado fuerte miren qué bonito quedó queda realmente como que fuera una piedra y simplemente lo hicimos de espuma flex nada más miren aquí ya está mire está completamente terminado miren qué bonito quedó aquí ya le puse le puse con el pincho este si ustedes tienen un palito más grueso muchísimo mejor yo tenía este voy a tratar de buscarle un palito un poquito más grueso y lo podemos también pintar para que combine sí pues espero que les haya gustado denme un me gusta y nos vemos en el próximo vídeo gracias gracias por mirar y gracias por estar siempre aquí en el canal hasta luego